miércoles 03 de febrero educación especial hablemos de discapacidad aprendizaje esperado concientizar a la población en general sobre temas de discapacidad y los derechos de las personas que viven con esta condición énfasis definición de los diferentes tipos de discapacidad lenguaje inclusivo y el derecho a una educación de calidad que vamos a aprender hola papás mamás cuidadores y cuidadoras en esta sección se ha preparado información relevante para ustedes que les auxilia en la crianza de sus hijas o hijos en esta sesión se tocará el tema sobre la educación inclusiva y cómo se debe dirigir a las personas con discapacidad y cómo promover mejores procesos de aprendizaje en el marco de la educación inclusiva el modelo social de la discapacidad promueve e impulsa la necesidad de eliminar estereotipos prejuicios y actos de discriminación que generan desigualdad y exclusión social las concepciones predominantes de la discapacidad históricamente han sido la médica y la psicológica prevalecía una noción esencialmente negativa y discriminadora impulsando la idea del déficit para explicar el bajo rendimiento de esta manera se contribuyó a individualizar los problemas de la discapacidad y dejar intactas las estructuras sociales y económicas antes de la pandemia cuando se asistía a las escuelas se tenían casos donde llegaban alumnas y alumnos con discapacidad con diagnósticos médicos poco alentadores en el que se dice que nunca hablarán que tendrán dificultades para aprender o situaciones similares que desmotivan a las madres y padres de familia generando en ellos bajas expectativas en relación con el aprendizaje de sus hijas e hijos es un impacto este tipo de diagnósticos por ello la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad menciona que pueden acceder a una educación de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con los demás entonces cuál es la postura de la escuela con estos estudiantes de qué manera orientan a las madres y padres de familia para garantizar el derecho a la educación una de las bases de la educación inclusiva es el modelo social de la discapacidad como un concepto resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos impuestos por la sociedad los cuales impiden su participación en la misma cuántos más obstáculos hay físicos actitudinales discriminatorios y para el aprendizaje y la participación más discapacitada hacemos a una persona cuando una alumna o alumno con discapacidad es inscrito en la escuela se valora los contextos donde se desarrolla su proyecto de vida por ejemplo si la o el alumno es sordo no puede escuchar eso es cierto pero se pueden enfocar en que puede comunicarse con las personas a través de la lengua de señas entonces se promueve la enseñanza mediante esta lengua la cual resultará accesible en cambio desde una mirada médica la o el alumno debe aprender primero a escuchar a través de sus auxiliares auditivos o implante coclear aprender a leer los labios aprender a hablar y hasta que esto pase podrá acceder a una educación la mirada se centra en subsanar las limitaciones la importancia de trascender de la mirada de la discapacidad como una tragedia personal inherente a los sujetos para resituarla en las diversas barreras que enfrentan en los contextos económicos políticos y sociales las cuales acentúan las deficiencias y las convierten en discapacidad una persona con discapacidad motriz usuaria de una silla de ruedas no podrá ingresar a un edificio si sólo existen escaleras para entrar eso es una barrera para ellos en cambio si existiera una rampa podría acceder sin ninguna dificultad ya ejemplificamos dos casos con distintas discapacidades pero minimizando las barreras para el aprendizaje y la participación cuando no existen barreras o éstas se disminuyen o eliminan se abre un amplio abanico de posibilidades para la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones para brindar una educación de calidad a niñas niños y adolescentes con discapacidad se requiere observarlos y entenderlos desde un ángulo distinto recuerden que la escuela educa independientemente de las condiciones físicas intelectuales sociales emocionales o lingüísticas las barreras se pueden minimizar a partir de reformular la discapacidad como un tema para sensibilizar a la sociedad y aspirar a interacciones más respetuosas incorporar el principio de igualdad y no discriminación se considera una condición de transversalidad la construcción de un lenguaje incluyente que visibilice y nombre de manera adecuada al principio de las sesiones de educación especial casi todas las personas se cuestionaban y muchas veces no sabían cómo dirigirse a ellos debido a que se piensa que se pueden ofender o que se está cometiendo un acto de discriminación cuando se les dice sordito el cieguito o la persona que no ve en diversos medios siempre se escucha frases como capacidades diferentes minusválidos que sufren o padecen discapacidad aunque ya es en menos lugares pero cuál es la forma correcta para referirse cuando se habla de personas con discapacidad la forma correcta para referirse a las personas con distintas discapacidades ha cambiado a lo largo de la historia desde la convención internacional de las personas con discapacidad de la ONU se dispuso que el término para referirse a este grupo es personas con discapacidad ya que con esta referencia se incorpora esta mirada social a la que en un inicio de esta sesión se mencionaba es decir que cuando se habla de discapacidad deben poner énfasis en la persona y no en el uso de etiquetas genéricas por ejemplo persona con trastorno del espectro autista persona sorda a diferencia de el autista o el sordo es importante el evitar los diminutivos lo correcto es anteponer la palabra persona para hablar en general de las personas con discapacidad o es una persona sorda o una persona ciega si se quiere especificar el tipo de discapacidad con mucha frecuencia se les dicen personas con capacidades diferentes la cual tampoco es una expresión correcta ya que no representa a las personas con discapacidad no cuenta con fundamento o base etimológica médica académica o de ningún tipo que lo sustente el término tiene varios significados como aptitud talento cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo todas las personas cuentan con cualidades únicas y diferentes a otra por lo que el término aludido califica a cualquier persona tenga o no una discapacidad para concluir con esta sesión observa el siguiente vídeo elaborado por la usair 110 de coahuila donde resumen estos conceptos que se acaban de conocer usair 110 de coahuila https 2 puntos diagonal diagonal utu punto v diagonal mute 754 wrk es importante que todos tengan claridad en cómo se dirigen a las personas con discapacidad dando un giro de 180 grados dejando atrás políticas y tratos con un carácter asistencial para constituirse en sujetos de derecho se debe reflexionar sobre los problemas que son muchos que enfrentan las personas con discapacidad a la hora del ejercicio de sus derechos son consecuencia del modo en que se encuentra diseñada y construida la sociedad de que las causas que originan la discapacidad son mayoritariamente sociales y por lo tanto las soluciones deben dirigirse hacia la sociedad y no hacia la persona como sucede con frecuencia dependerá de muchos factores pero en la escuela se debe de ofrecer a las alumnas y alumnos ambientes alfabetizadores probablemente el alumno no podrá leer por sí solo una novela romántica pero podrá reconocer cuál es el letrero del camión que debe tomar para trasladarse de la escuela a su casa sin compañía de un adulto será capaz entonces de realizar actos de lectura es importante dejar en el pasado la idea de que las personas con discapacidad son una minoría social a las que hay que ofrecer servicios asistenciales es una oportunidad de transitar hacia una cultura que valora la diferencia y la promueve como base del enriquecimiento personal y social los invitamos a que también reflexionen al respecto y si quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende guión bajo en guión bajo casa arroba nube punto c punto gap punto mx y dudas punto educación especial arroba nube punto c punto gap punto mx para que nos hagan llegar sus sugerencias y comentarios